digital presenta la nota del día hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento barbie dirigida por greta gerwin recaudó la asombrosa cifra de 155 millones de dólares en la taquilla en eeuu durante el fin de semana lo que la convierte en la película con el mayor fin de semana de estreno de 2023 el debut combinado de barbie y openheimer del director christopher nolan apodado barbie nheimer se convirtió en una sensación de la cultura pop que podría revivir una industria cinematográfica en dificultades barbie nheimer fue el cuarto fin de semana más taquillero de la industria de todos los tiempos en norteamérica con un total de 302 millones de dólares este domingo openheimer ocupó el segundo puesto en recaudación con 80.5 millones de dólares las dos cintas pueden disfrutar de un verano con poca competencia sobre todo barbie ya que no ha habido superproducciones protagonizadas por mujeres desde la sirenita la producción tuvo el mayor arranque doméstico para un largometraje dirigido por una mujer su comparación más cercana es wonder woman de 2017 dirigida por patty jenkins que recaudó unos 38 millones de dólares en su estreno según box office mojo con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv porque necesitas más conéctate con 4g lt el mundo se hizo digital y lo digital es digital digital tv presentó la nota del día